Para hablar de la factura de la luz, vamos a continuar hablando de la misma y de la intención del gobierno de tocar la fiscalidad de la factura de la luz, lo cual ha alegrado mucho a las eléctricas que ven como no se toca su parte del pastel. Vamos con los detalles, Verónica Sanz. Lo que vamos a notar enseguida en cuanto llegue la factura de junio es que el precio de la luz se ha disparado en este mes hasta un 45% y en concreto esta misma semana hemos pagado el precio, el tercer precio más alto de la luz en la historia. Esto es 94,6 por megavatio hora, euros megavatio hora, pone hoy, pero es el jueves. Es el tercer precio más alto de la historia, dirán ustedes, pero ¿esto por qué ocurre? ¿Hay un motivo? Hay varios y son estos. Digamos que ahora el precio de la luz está subiendo porque están subiendo sus costes de producción. Por las altas temperaturas necesitamos quemar más gas para producir energía y el precio de gas que está todavía más caro. Vale, ¿qué nos han dicho los expertos? Que la mayor demanda eléctrica que hemos sufrido en los últimos días se ha tenido que compensar, se ha tenido que tirar de la producción eléctrica a partir del gas. El gas, hay mayor demanda, pues el gas está más caro. Y ese no es el único problema. El gas es una fuente más contaminante de producción de energía eléctrica y claro, también hay impuestos que se pagan específicamente por contaminar. Cuanto más se produce con energías contaminantes, más se paga. Hoy día, ese impuesto por emisiones contaminantes es ya un 36% del precio que pagamos por el megavatio hora. Es decir, una cantidad importantísima son impuestos. Es verdad que esta medida se toma en lo de castigar de alguna manera con más impuestos a las energías más contaminantes para salvaguardar el planeta, pero al final sale de nuestros bolsillos. La principal prioridad de Bruselas es reducir la contaminación en Europa. Por eso, en los próximos años, vamos a tener menos derechos de contaminación en el mercado y por eso van a ser más caros. Así que tenemos un problema para nuestros bolsillos que, pinta, va a durar mucho tiempo y que ya se intenta dar una solución por parte del gobierno a través de la vía fiscal. Este era el anuncio de la ministra, de la vicepresidenta de Transición Ecológica. No es descartable que en situación tensa como esta haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento, la suspensión de algunos de los momentos, algunos de los elementos fiscales, con carácter excepcional y provisional. Bien, ¿de qué elementos fiscales podría tratarse? ¿A qué se refiere la ministra? La pista que da en esas declaraciones en el Congreso de los Diputados se referiría a una medida que efectivamente ya se tomó en el año 2018 y que es la suspensión de este impuesto de generación eléctrica, este 7% que ya se suspendió en aquel momento para abaratar la electricidad. Pero sabemos que va a ser una vía fiscal la rebaja y esta semana se ha abierto otra posibilidad, que es la de rebajar el IVA de la luz, que está en un 21%, hacerlo a un 10%. Y el encargado de hacer este anuncio era el ministro de Consumo. Una reducción posible, hipotética, del 21% al 10% de una acción extraordinaria del gobierno para atajar de manera importante la subida del precio de la luz en la medida de lo posible. Bien, serían medidas excepcionales para frenar una subida excepcional, pero atención que no solo estamos pagando más y mucho más por la luz, la gasolina, la gasolina también está en máximos históricos. Fíjense, el precio, estamos en 1,36 euros, el litro de gasolina es un nivel nunca visto desde el año 2014, que ya son años, pero es que en el año 2014 el precio del barril de Brent, que es de donde se fabrica al final la gasolina, era un 40% más barato. Es decir, ¿qué está pasando para que paguemos tan cara la gasolina cuando la materia prima está más barata? Bueno, pues también tiene que ver con los impuestos. El problema principal, que los carburantes, la luz, todo esto empuja al IPC. El nivel de precio sube a un 2,7% y sube nuestra cesta de la compra. Lo vamos a notar enseguida y en muchas cosas. Pero, antes de nada, Gonzalo Bernardo, Juan Ramón Rayo, buenas noches. Buenas noches. Voy a pedir vuestra opinión en primer lugar. Voy a empezar con Juan Ramón. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Sí, efectivamente coincido con lo que ha mencionado antes Angélica. Es decir, gran parte de los costes que incluye la factura eléctrica son costes fijos, costes que se han ido generando a modo de hipoteca política durante muchos años. Estamos hablando de, por ejemplo, hacer frente al déficit de tarifa que se acumuló durante años y que ahora estamos repagando. Estamos hablando también de hacer frente a las primas, a las energías renovables que se estimularon durante años y que ahora seguimos pagando a modo de hipoteca. Estamos hablando de los peajes, del transporte y de la distribución de electricidad, que es el coste de la infraestructura de la distribución eléctrica. Y estamos hablando también de impuestos. Todo eso relativamente fijo. Y luego queda una parte del pastel que, según el precio del megavatio hora, puede oscilar entre el 25 y el 35% del total, que es a lo que prestamos atención, que es efectivamente lo que ha subido durante estos días. Pero también ha subido por una decisión política, que es restringir los derechos de emisión de CO2, que eso es una autorización administrativa para poder generar electricidad a través de combustibles fósiles. Y eso se ha encarecido porque Bruselas ha decidido que se encarezca. Con lo cual, en torno al 70% del precio que paga una familia en la factura de la luz, son precios regulados, precios fijados en el BOE por los políticos. Con lo cual, no hay demasiado margen para rebajar los precios, porque son precios que los políticos, repito, ya han decidido imponer a ese nivel en el BOE. Me voy con Bernardo. ¡Adelante! Yo creo que, Iñaki, hay dos cosas. Una, a corto plazo. Otra, a medio plazo. A corto plazo es indiscutible. El gobierno no puede quedarse mirando cómo la subida del precio de la luz afecta muchísimo a las familias. Y lo tiene muy fácil. Que es coger y darle a la luz lo que realmente es un servicio básico. Los servicios básicos en España se graban con un IVA del 10%. Por la sencilla razón de que España es el país que tiene más productos en el IVA reducido. Y por lo tanto, es una barbaridad que hasta ahora no esté el de la luz. Y en segundo lugar, lo que hay que hacer es definitivamente dejar de tratar tan maravillosamente a las compañías eléctricas. Arrastramos desde hace muchos años un déficit tarifario. En el que el gobierno de José María Aznar le reconoce unos costes de producción de electricidad sin saber realmente cuáles eran esos costes. Sencillamente lo decían las eléctricas y lo compró. Ese déficit tarifario llegó hasta 30.000 millones de euros. Lo superó incluso. Y lo vamos pagando poco a poco. Y eso forma parte de uno de los sobrecostes que tenemos en el recibo de la luz. En segundo lugar, lo que vemos es que estos días el 9% del consumo de electricidad basado en las centrales de círculo combinado que queman gas es el que determina el 100%. Es decir, el 91% restante de la producción tiene unos beneficios considerables. Y estos, Ignacio Sánchez Galán, que es el presidente Iberdrola, hay que decirle que no se los queda la administración pública. Que se los queda Iberdrola, que se los queda Endesa, que se los queda Naturgy y, por lo tanto, siguen en el momento actual, como hace 10 años, como hace 20 años, borrándose a costa de los españoles. Y llega un momento, sobre todo, teniendo un gobierno de izquierdas, que hay que decir basta. Que a las eléctricas le quiten, como planea, en este caso la ministra de Transición Ecológica, 1.000 millones de euros a través de coger y traspasar a la administración lo que cobran por emitir CO2, cuando no emiten nada las centrales hidroeléctricas y todo aquello que viene de las renovables, a mí me parece que es solamente un aperitivo. Y que el gobierno, este gobierno de izquierdas, que se le llena la boca diciendo que van a emitir a los más humildes, ha de coger y poner otras medidas más extraordinarias. Entre ellas, acabar con el sistema de fijación de precios, porque habría que separar cada uno y poner precios muy diferentes. Muy rápidamente, con Bernardo y Rayos, para una última valoración, os tengo que pedir que seáis muy breves. Gonzalo, breve, muy breve, por favor. Adelante. Mira, estamos hablando de un tema que es recurrente y no se ha solucionado porque no se ha querido solucionar. Y me parece que es un momento adecuado para ponerlo en práctica esa solución. Y esa solución pasa simple y llanamente con cambiar el sistema de fijación de precios. Es un sistema que perjudica muchísimo a los consumidores porque si tenemos varios precios, siempre van a pagar el máximo. Y es como si ustedes fueran a un mercado en el que hubiera peras, manzanas, fresas y cerezas. Y todas las frutas se compararan al precio de las cerezas, que es el más caro. Indiscutiblemente, el agricultor que fabrica las fresas, que produce las fresas, que produce las manzanas, ganaría muchísimo dinero. Pues eso es lo que sucede con las eléctricas. Son las grandes ganadoras. Y lo más fastidiado es que es con la complacencia de todos los partidos políticos. Pase por quien pase, todos han estado al servicio de las eléctricas. Así de bien les ha ido a ellas, así de mal nos ha ido a todas las familias y a todos los consumidores. Rayo, adelante. Bueno, yo creo que lo que ilustra la situación actual es que los partidos políticos, cuando están en la oposición y algunos economistas también, no paran de hacer demagogia sobre los precios de la electricidad. Y cuando llegan al gobierno, esa demagogia se los come absolutamente porque no pueden tomar medidas, dado que las medidas que proponían no tenían absolutamente ningún sentido. El 60%, más del 60% de la factura de la luz, de hecho hasta el 70-75%, son costes que fija, repito, el gobierno en el BOE. Cuando hablamos de que las eléctricas son un oligopolio, que lo son, y que manipulan precios y demás, estamos hablando del 25-30% de la factura de la luz. El otro 70-65% no lo fijan las eléctricas, lo fija el gobierno. Por tanto, la solución que se pueda dar sobre ese 25-30% es una solución, en todo caso, bastante precaria para abaratar el conjunto de la factura eléctrica. Lo que decía ahora Gonzalo de que los precios en el mercado, que es sobre el 25-30% de la factura, no el otro 70%, que es como si el precio de las cerezas marcara el de los tomates. No, esto es como si, porque la electricidad, esto da igual, no son cerezas o tomates. El kilovatio hora es una producción homogénea. Eso es como si hay distintos productores de cerezas que la acelerada por el ciclo combinado. Por favor, vamos a escuchar, es que es difícil, mantener así un debate es complicado, tiene que acabar rayo. Eso es como si hay distintos productores de cerezas con distintos costes que venden las cerezas al mismo precio. Que es exactamente lo que sucede en el mercado de las cerezas. Y en todo caso, dice Gonzalo que si les quitáramos los beneficios a las eléctricas, se acabaría todo el problema. En el año 2020, y más o menos lo mismo en el año 2019, Endesa e Iberdrola obtuvieron unos beneficios por generación eléctrica, que es de lo que estamos hablando, de 1.500 millones de euros. 1.500 millones de euros sobre unos costes totales de en torno a 35.000 millones de euros, que esos son los costes totales de la generación, del transporte, de la distribución, de los recargos de política energética más los impuestos. Todo esto, 1.500 sobre 35.000 hasta 40.000 millones de euros, tiene una repercusión muy pequeña sobre la factura eléctrica. Aún cuando eliminaras totalmente los beneficios de las eléctricas, no conseguiría rebajar significativamente la factura del año. Las voy a dar las gracias a los dos. Me quedo con esa aseveración que me parece terrible, que las eléctricas sean un oligopolio, que pacten los precios. Eso es una barbaridad. Eso lo acaba de comentar ahora mismo. Es mentira. Han sido sancionadas en alguna ocasión. Han sido sancionadas en alguna ocasión. ¿Y han sido sancionadas? La revisión del mercado es una competencia. ¿Me vais a perdonar?